Hola, yo soy Laura Puentes, todos me conocen como Rosa Pistola, soy DJ y productor de reggaetón y música urbana underground. Yo conocí la aplicación gracias a amigos que me la mostraron. Lo que me atrajo en primera instancia fue el mapa y poder navegar a través del mapa. Y bueno, yo creo que la utilidad más importante que se le podría dar, hablando desde mi punto de vista y mi experiencia en la música, es que al trabajar como afuera del margen de la industria de la música tradicional, tienes que encontrar formas alternativas para lograr la difusión de la música. Y yo he encontrado que la forma más viable de lograr eso es a través de las colaboraciones. Entonces yo creo que cualquier medio o plataforma que una a los artistas y facilite la comunicación, y cierre el lazo y concluya la amistad para que se puedan hacer estas producciones, creo que eso es súper importante y creo que es lo que me atrae de poder usar Element, y creo que es el motivo por el que voy a estar en la aplicación. Diría que tres palabras que describen a Element son conectividad, dinámico y fácil. Muchísimas gracias, yo soy DJ Rosa Pistola, un abrazo desde México.